Mami te quiero mucho para el cumpleaños Un año mas de vida Oye, yo no quiero cumpleaños Ya, ya todo negativo, vamos No mira tío, no mira las cosas, eh Es que quiero pasar muy rápido Esperanza ya no vamos Está al bolsillo, vamos Y encima que no está conectado Ya no está Oye 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 Oye